¡Verdad, los cuñacos! Aparte cocinen el maíz y cocinen las papas, ya les dije que creen al punto. ¿Qué cual era la campana con que se tocaba el nido? Pero viene de sangre a paquear, mira la nube en polira. ¡Se viene el fallozo! ¡Verdad, la nube en la nube! ¡Verdad, la nube en la salida! ¡Verdad, la nube en la nube! ¡Ahí está Cero Manta! ¡Que venía el crimen! ¡Por la vista! ¡Dice fuerte! ¡Revienta hacia arriba izquierda, derecha! ¡Lo caga nuevamente martillándolo, vuelve a calar! ¡Vacía arriba! ¡Lavis! ¡Sigue martillando hacia adelante fuerza! ¡Fuerza! ¡Este todo lo tira para atrás! ¡Nuevamente lo vuelve a calar! ¡Revienta izquierda, derecha! y ser fuertes totalmente en una precisión libre, 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 soltado. Y este muchacho dice todo lo que merece lo mejor de nuestros aplausos. ¡Machito, vení a todo!